¿Qué rollo gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les tengo una noticia bastante increíble. Después de muchísimo tiempo, muchísimos rumores y muchísimos Assassin's Creed, Ubisoft nos trae nuevamente al Príncipe de Persia. Y qué mejor que un remake de las cenas del tiempo. Un excelente juego que salió para el PlayStation 2 y Gamecube hace como un millón de años. Y lo mejor de todo es que ese juego, el original, es el primer Príncipe de Persia que yo jugué. Y la historia, los enemigos, los movimientos del jefe, acertijos, ese movimiento especial que hace rebobinar el tiempo y poder realizar acciones diferentes. ¡Wow! Fue increíble en su momento y poder jugarlo nuevamente para consolas actuales va a ser algo increíble. En el traje se pueden ver algunos movimientos, combate con enemigos y algunos escenarios donde están los acertijos. Y ¡Wow! Es increíble después de tanto tiempo. Y bueno, nomás puedo decir que gracias. Después de tanto tiempo, por fin vuelve el Príncipe de Persia. Y más grande que nunca. Y bien, ¿tú qué piensas de este remake? Espero que me lo dejes saber en la caja de comentarios. Y yo me despido y nos vemos después. Gracias por ver.